Esta mañana se llevó a cabo el sorteo de la Conmebol y definieron los grupos que empezarán a jugar desde el próximo 20, 21 y 22 de abril. Emelec en la Sudamericana es cabeza del grupo G y ahí recalaron el Deportes Tolima de John Narváez, por coincidencias, ex Bombillo. El Talleres de Córdoba donde también milita otro compatriota, Piero Incapié. Y por último el Bragantino de Brasil conforman esta escuadra. Mientras que por el lado del AUCA salió sorteado en el grupo D, que tiene como cabeza de serie al Atlético Paranaense, luego el Melgar de Perú. Y finalmente quedó conformado con los Metropolitanos de Venezuela. Vale destacar que en total son 8 grupos de 4 equipos cada uno y están distribuidos entre la letra A hasta la H. El que resulte primero será el único en avanzar a la siguiente fase. También se sortearon los que se medirán por Libertadores y les contamos cómo comienza esta novela. Barcelona Sporting Club es parte del grupo C, que tiene como líder nada más y nada menos que a Boca Juniors. También está ahí el Strongest de Bolivia. Y al último el G4, que podría ser el Santos o San Lorenzo. Todo depende del partido de vuelta. En la ida los brasileños le ganaron a los argentinos en su casa. 3 a 1 y esa llave está casi cerrada. Liga de Quito le tocó un grupo complicado encabezado por el Flamengo, rival que siempre nos encontramos los del Ecuador. El otro que se integra a la escuadra G es el Vélez Sárfil de Alexander Domínguez. Y el último en unirse fue Unión de la Calera de Chile. Otro equipo ecuatoriano que podría clasificar este gran torneo es el Independiente del Valle. Y todo depende si vence al gremio en el partido de ida y vuelta. Pero en caso de que sí clasifique, el grupo que le tocaría afrontar es el siguiente. Palmeiras, Defensa Justicia y el Universitario de Perú.